En un análisis de ciudad realizado luego de la presente semana en la que prácticamente Barranca Bermeja estuvo aislada por los bloqueos realizados en el paro de camioneros, autoridades detallaron a nivel económico la millonaria pérdida que se produjo en la ciudad. Obviamente que el impacto de esos bloqueos nos generó varios problemas en movilidad, también en productos que esperaban llegar y entrar para la canasta familiar y temas de combustible. Ayer en la reunión que tuvimos del puesto de mando unificado pudimos revisar algunas cifras, cerca de 7.500 millones fue lo que reportó la Cámara de Comercio de Pérdidas Diarias, que se asemeja un poco a las pérdidas de Santander que estaban por el orden de los 8.000 millones. Estos datos fueron determinados por las autoridades luego de análisis realizados en los puestos de mando unificado que permitieron conocer las cifras. Un indicador muy fuerte porque es importante y el país tiene que conocer que cuando las actividades comerciales y empresariales en Barranca Bermeja se bloquean la pérdida del Producto Interno Bruto del país es muy significativa. Las autoridades destacaron que en los puntos de bloqueo fue respetado el corredor humanitario. Un elemento que es importante resaltar es que los líderes de los bloqueos en los puntos que mencioné siempre respetaron el paso humanitario, ese carril humanitario y eso nos permitió de alguna manera que mantuviéramos la relación favorable y que la protesta se generara de manera pacífica. Entonces no tuvimos problemas en temas de salud, no tuvimos problemas en temas de recolección de basura, no tuvimos problemas en paso de adultos mayores, de niños, de mujeres embarazadas y eso nos permitió mantener en medio de la situación de tensión del país una relación favorable. Sin alteración de orden público se cumplió el paro en Barranca Bermeja en donde prevaleció el diálogo y la concertación en los puntos de bloqueo registrados.